Ok, somos Base Dental Canada Inc. Hoy les quiero mostrar nuestra lámpara de fotocurado de la serie Slimax. ¿Cuál es la característica más importante de nuestra lámpara de fotocurado? La potencia, lleva a 2200 mW por cm2 en potencia 2. Si la llevamos a potencia 1, la llevamos hasta 1100 mW por cm2. Tiene tres funciones, F de Full Power, que quiere decir poder total, Rampa, es creciente, IP de Pulse, es intermitente. Cuerpo de aluminio, que lo hace sólido, fuerte, mayor duración, vida para la lámpara de fotocurado. Ella viene con cargador, funciona como un teléfono celular, solamente hay que conectarlo. Nuestra sugerencia es dejarlo cargar la primera vez de 10 a 12 horas y se pueden tener 850 curados de 10 segundos, una vez la carga esté completa. Batería de litio, Samsung y les quiero recordar que la garantía para todos nuestros productos es de un año. Cuatro colores para escoger y por favor comuníquense con nuestro distribuidor más cercano o comuníquense con nosotros directamente a la página de internet www.base.ca www.base.ca Muchas gracias.